Doctora Adela, es un placer tenerla aquí en nuestra casa para tocar este tema. El gusto es mío, de verdad que es una delicia compartir este maravilloso espacio con todos ustedes. Y vamos a tener virtualmente un abogado que nos va a hablar acerca de esta nueva ley y qué pasaría con esos padres que le infringen o cómo pueden los niños y niñas también dar a conocer que hay algún tipo de agresión, castigo físico o verbal en casa. Así que doctor, también los saludamos desde muy temprano. Doctor Jorge. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los televidentes. Un cordial abrazo. Bueno, iniciamos hablando de esos elementos que tradicionalmente usaban los padres de familia para castigar o corregir. Dícese de la famosísima correa. Acá la tengo en mis manos. Bueno, esta la conozco muy bien porque la recibí. La recibí. La recibí en mi época. Me corrigieron con esto. A mis hermanas también. Yo sigo confesar que, doctora, íbamos a hablar a calzón quitado y es que no me generó ningún trauma. Obviamente duele, sí. No quieren que tus padres golpeen. Yo ahora que soy mamá, digo, no soy capaz ni de tocarle un pelo a mi hija, pero pues me corrigieron con este método. Así venía. Eso no vamos a tapar el sol con un dedo. La famosísima regla que creo que la vivieron mis papás, que era cuando les hacían poner las manos, hasta creo que los docentes, no estoy segura, pero las tenían que poner así y los papás su reglazo también en las manos para corregirlos. La famosísima sandalia, chancleta. ¿Qué otro nombre recibe esto? Chola. La chola. Chola. La pantufla. Bueno, todo lo que vuela porque está de esto ha habido memes. Aquí. Le cuidadito, usted por qué me pasa, está trapeado, usted por qué no ha hecho tareas y boom, volaba esto porque los papás lo que cogieran, lo que estuviera al alcance, lo iban lanzando a sus hijos para lastimarlos. Alcance que también tenían este control, apágame el televisor y si no, le doy y cogían. O era el papá el que estaba viendo el televisor y hacía algo el hijo y tenga controlazo también. Y aún más grave, aún más grave esto y también con lo que le pegan a los animales, el rejo, el rejo, el rejo o el cable, mire, cable de teléfono, la extensión. De la plancha. ¿Cuál? El cable de la plancha. El cable de la plancha, la mismísima plancha. Mire, la verdad, esto era delicado este tema, antes eran demasiado, demasiado agresivos, pero mire, hasta cable había. Para los hijos, esto pues sí, cambia hoy por hoy, doctora Adela, y hablemos de esos métodos de educación, primero que todo, el antes y el ahora. Bueno, partamos de la premisa que todo padre que ama a sus hijos tiene un temor muy grande y es fracasar en la crianza de sus hijos. Cuando criamos desde el miedo, estas son las alternativas, ¿verdad? Porque tenemos ese miedo instaurado en que mi hijo me desobedezca, no haga caso, fracase y lo tenemos ahí en el automático. No quiere decir que hubo muchas generaciones que sobrevivimos. De hecho, la chancla voladora, muy característica de la costa. Y jocosamente, pues, la recuerdo de mi infancia, la chancla voladora. Entonces, aquí el llamado y la invitación es que la ley que promueve la no chancla, ojo, la ley pretende ser alternativa, persuasiva y pedagógica. ¿Eso qué significa? ¿No? Que se hayan instaurado sanciones, multas, que el papá ya lo van a llevar allá a la cárcel. Laurita, porque eso está en el imaginario colectivo y las personas desdibujan la información, descalifican y de pronto está instaurado ese miedo a que me sancionen. ¿Verdad? La ley lo que busca es ofrecer alternativas a los padres de familia, que existan sanciones pedagógicas y que el padre de familia se enfoque en tener una crianza sana y positiva. Doctora Adela, ¿en qué cree que estamos fallando los padres de familia en este proceso? Porque uno escucha testimonios de padres de hoy en día en donde dicen, no, es que antes a mí sí me pegaban, era que yo no corregí, yo no puse mano dura y hoy tengo hijos perezosos, hijos en las drogas, hijos que no quieren estudiar, hijos que no quieren hacer nada en la vida. Entonces, eso fue que le faltó que lo corrigieran. Bueno, partamos de una premisa importantísima, los esquemas de crianza tienden a repetirse y normalmente las personas que estamos aquí presentes sobrevivimos de pronto al miedo de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a que el esquema de crianza se repite, yo voy a cernirla ahorita. Esos valores que me instauraron en casa, yo los voy a replicar con mis hijos. Lo que yo necesito desaprender es el maltrato físico como tal, ¿verdad? Si fueron agresivos conmigo en la infancia, yo que necesito con mis hijos, fortalecer unos canales de comunicación sanos y extinguir el castigo físico. ¿Por qué? Porque es preferiblemente criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Y lo digo desde mi experiencia en clínica, desde mi consulta, cuando llega esa persona desbordada, con baja autoestima, con inseguridad, con dificultad en el control de los impulsos. Y simplemente es medio abrir el historial y ¿qué encuentras en el historial? Un castigo desbordado en la infancia, un maltrato verbal, físico, que así la persona tenga todas las competencias, se siente disminuido, no tiene la capacidad para tomar decisiones, es impulsivo. Hay de pronto un historial de consumo de sustancias psicoactivas. Y la invitación esta mañana es que los padres de familia trabajemos y le apostemos a la crianza positiva. ¿Eso qué significa? El recurso mágico es los límites, las pautas de crianza, las rutinas, la comunicación asertiva y que existan sanciones. Yo debo validar primero mis emociones antes de corregir. Porque si yo vengo estresada, si yo tengo una cantidad de preocupaciones y llego a casa mi hijo de 5 años, que está en una etapa evolutiva del desarrollo donde apenas se está relacionando con el entorno, y si se me acerca yo voy a desbordar mi estrés en mi niño. Debo leer que es un niño pequeño que está en una etapa evolutiva de apego y que el castigo es lo último que yo debo recurrir a la hora de corregir. Ahora bien, vámonos con el doctor Jorge que está ahí muy pendiente de esto. Vamos a leer antes de tocar ese tema los enunciados de diferentes medios de comunicación con relación a esta noticia de la ley. Veamos el primero, dice, Senado aprobó ley que prohíbe el uso del castigo físico a menores de edad. Lo publica la revista Semana. Aquí tenemos otro portal y dice, Senado aprobó ley antichancleta que prohíbe castigos físicos o crueles a niños, niñas y jóvenes. La aprobación de la iniciativa, bueno, fue erradicada en el Congreso de la República. Otro anunciado en el tiempo, dicen, correazos y castigo físico a menores quedan prohibidos en el país. La idea es promocionar la práctica de la crianza sin el uso de la violencia. Ahí teníamos uno más. Así que, doctor Jorge, ¿qué sucedió? Y además que fue bastante polémico hablar este tema, fue la semana pasada, de hecho, donde se veía también una senadora dialogando, hablando, pues, y su hija le dice, entonces, ¿tú por qué me pegas? Y ahí se desató en redes sociales todo este tema. Lo más curioso es que esa senadora fue la ponente del proyecto y fue la primera denunciada a nivel nacional. Ya claro, no es política. Pero, ¿qué viene en el fondo a esta ley? Primero que todo, no está prohibido los castigos. Los castigos se pueden hacer todavía. Cuando decimos, tenemos que definir qué clase de castigos se va a dar a tema. Segundo, todavía no es una ley porque no ha pasado a sanción presidencial. Y tercero, también debe pasar a control constitucional. Entonces, todavía no hay nada dicho en esta situación. ¿Qué tal que llegue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional diga que tiene que corregirse ciertas situaciones y se devuelve otra vez? Entonces, no podemos crear esa falsa de que ya es una ley. No, todavía no lo es porque no está promulgada como tal. ¿Qué es lo que quiere decir hermenéuticamente esta ley en el fondo? En el fondo, lo que quiere decir es que no se deben tener más tratos crueles y degradantes hacia el menor de edad. ¿Qué sucede? Ustedes mostrarán muy bien la correa que le decían, mi papá le decía, la cáscara de ganado, el bordón, los tratos que nos cogían y los masacraban prácticamente a muchos. Sí, eso ya está prohibido, pero sancionar y corregir al menor de edad sí se puede hacer. Se puede hacer de una manera inteligente. Las sociedades todas evolucionan. Nosotros estamos en un proceso de evolución y ya podemos, tenemos que sancionar a nuestros hijos de una manera diferente a la que nos hicieron nuestros padres, pero tampoco ser permisivos. No podemos caer en la trampa de que ya ahora nuestros hijos ya saben más de esta norma que nosotros mismos y decir, ojo, papá, mamá, usted ya no me puede tocar. Y hay muchos papás que están diciendo, pues si no lo puedo tocar, pues se lo entrego a bienestar familiar. Y que bienestar familiar lo atienda usted y lo cuide a usted. ¿Qué es lo que buscan ya en el fondo? Padres, podemos educar a nuestros hijos y corregirlos, mas no ensañarnos en violencia física y, ojo, más allá, psicológica. Porque hay padres, no generalizo, hay padres algunos que a los hijos los degradan psicológicamente tanto que son seres que quedan destruidos. Vimos casos de violencia contra menores de edad que pudieran quedar hospitalizados y hasta viciados y, ¿por qué no? Muertos también. Lo que prohíbe en el fondo es eso, esos tratos crueles, degradantes e inhumanos, es el fondo. Pero nosotros los padres podemos seguir corrigiendo a nuestros hijos. Es un deber de nosotros, porque si no, estaremos ante un Estado que se entromete en el hogar, en la familia y no permite que el padre ejerza su derecho a ser padre o madre. Fíjese, doctor Jorge, que yo leía, de hecho, en las redes sociales del expresidente donde había enviado un mensaje de solidaridad con la senadora y me quedé leyendo comentarios y me causaba curiosidad. Y yo decía, bueno, pero ¿en qué está fallando también el mensaje? ¿Por qué no está llegando? Claro, porque fíjese que la gente dice, ahora si se les pega a los hijos se traumatizan. Antes bastante correa y nada pasaba. Otro mensaje dice, para que esto no pase hay que ser coherente con lo que se predica. Otro mensaje dice, que alce la mano la mamá o papá que nunca le ha dado una tanda a su hijo. Si se pide corrección, entonces ¿por qué se golpean? Acá dice, díganme que papá o mamá no ha dado al menos unas palmadas a sus hijos. Aquí, o sea, yo digo es porque, dice, porque siguen, los niños no mienten, a ellos les duele. La verdad siempre saldrá la luz. ¿Quién o a quién los padres no les han dado una palmada o un corredazo? Lo primero es el ejemplo, pero la pela es necesaria a veces. Hay niños más complicados que otros. Aquí venimos con otros, nada de malo. Hoy vemos a los niños desorientados y con parejas sin querer hacer absolutamente nada con sus vidas. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con estos padres de familia? ¿Cómo así? ¿Quieren utilizar la violencia para corregir? ¿O quieren cambiar ese método para que sí tengamos mejores hijos para la sociedad? Pero utilizando lo actual, que es el diálogo. O sea, no comprendo la sociedad. Tengamos también en cuenta una situación que hoy en día nosotros como padres hemos evolucionado un poco más y no maltratamos a nuestros hijos. Pero si hablamos del año 1990, 91 hacia atrás, antes de esta constitución, a nosotros los padres nos daban, pero era duro. Yo creo que a muchos de ustedes les pasó, hasta la doctora que está ahí, sufrió esa parte. Ahí llorábamos arrodillados, que llegue esa ley, que llegue. No, ya la ley llegó, pero ya como que va a ser tarde porque la mayoría de los padres hablan con sus hijos. ¿Por qué razón? Porque ya los hogares no son como eran antes. Hoy en día el hogar disfuncional es el que tiene papá y mamá en la casa. Hoy en día el hogar funcional es el que solo mamá o solo papá. Y sobre todo salen a trabajar. Ya no se ven casi con los niños. Y cuando llega el papá o la mamá, llegan tan estresados de una carga laboral, de problemas, que de una u otra manera ya ni escuchan al muchacho, ya no hablan con el muchacho y de pronto es una cachetada lo que le envían. Porque ya es el vigilante, la señora, la cebolla que cuida a los muchachos o los niños. El sentido, sentido de hogar, de amor, de fraternidad, se ha perdido bastante por ese sistema que llevamos laboral tan fuerte para todos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, nosotros como padres podemos corregir a nuestros hijos, sí, pero con una nueva tecnología. Yo ya no le pego a mi hija, no le peguemos a mi hija. Le quito el wifi. Ya sencillamente. Hay castigos que no son físicos y que los van a sentir a ellos muchos. Tengo una gran amiga, la quiero y la aprecio, ella no le pega al hijo. Sencillamente el hijo se portó tan mal, no le celebró los cumpleaños. Son castigos que se dan, que se marcan y no dejan la cicatriz en el cuerpo ni nada. Sí se puede castigar, se puede corregir. Lo que no se puede es ensañarse ya con el cable, la plancha, hasta reventar al muchacho y acabarlo o colgarlo o amarrarlo. Eso ya no se permite. Estamos tratando de que se evolucione en esa parte. Buena o mala la ley ya está por salir en cualquier momento. Nos toca acogernos a ella. Entonces nos toca a los padres crear alternativas de cómo corregir y llevar a nuestros hijos por un buen camino para que el día de mañana no vayan a ser víctimas de la misma sociedad. Muy bien, pues doctor Jorge, vamos a volver acá también con la doctora Adela para escuchar un poco de esas opiniones de los padres de familia con respecto a la ley. Claro que sí. Vamos a escuchar el sondeo de unas personas, de unos televidentes y regresamos para que me cuente qué opinas. Claro que sí. Tratarlos, mejor dicho, hablarles con amor y con autoridad y poder, pero no maltratarlos. No me parece muy bien que los esté con uno que maltrate, ni menos con chancleta. Pues supuestamente sí, para los mayores sí, otra ley. Que vean que los puedan corregir a ellos, porque usted se hace cuenta, y como se hace cuenta muy bien, que para los mayores y eso han querido hacer lo que ellos quieren. Sí, entonces de ese modo, pues sería bueno que hubiera otra ley mejor para los mayorcitos. Eso está mal hecho, porque por eso es que estamos aquí en Colombia, estamos como estamos. ¿Por qué? Porque ya un hijo no se puede castigar. Pues sí, hay que corregirlos, sí, y pues no me parece que prohíban eso, porque entonces cómo va uno a mantenerlos en línea, pues en forma como es, entonces cómo lo vamos a educar. A un niño no se le puede maltratar con correa, hay niños que son terribles, insoportables, pero son niños. Son niños que, bueno, pero con buenos modales, enseñándoles y teniéndoles paciencia y hablarles, porque hablarles con amor, porque enseñarles. Pienso que de hecho esa última conclusión que daba la televidente de hablarles con amor, ya lo reciben estas futuras generaciones, y le digo por qué, porque lo veo en mi hija. Sus abuelos, tanto paternos como maternos, yo creería que ya cambiaron ese chip, y la forma de educar y demás de ellos es sin necesidad de golpearlos, o sin necesidad de algún castigo físico. Es que para ejercer autoridad y tener una comunicación con mi hijo, yo no debo desbordarme en el buen sentido de la palabra. Somos humanos, y el doctor lo decía jocosamente, con toda la intencionalidad de que hubo una generación castigada y maltratada. Tendríamos también que evaluar qué pasa con esas personas que fueron castigadas físicamente. El día que de pronto no tengamos esa intención de expresar las emociones o castigar a nuestros hijos, nos vamos a convertir en robots, y el ser humano como robot no funciona. Es válido tener emociones, es válido explotar, es válido corregir. Y los televidentes lo decían de una manera bastante sabia. Hay una diferencia grande entre castigar, maltratar y corregir. Una palmada, una bofetada, un jalonazo de cabello, y encima si tú acompañas ese castigo físico con palabras, ¿qué estás construyendo y qué estás edificando en tu hijo? La invitación es que hagamos una presencia sana como padres, mantengamos límites, hagamos sanciones pedagógicas y firmes con nuestros hijos. No lleguemos a ponernos en la tónica de negociar o llegar a hacer lo que mi hijo quiere. Necesitamos recuperar la autoridad, pero de una manera sana y tranquila. Y es ahí donde queremos evitar ver a niños y niñas alzándole la voz a los papás, respondiendo de mala manera, no cumpliendo con sus... Porque así como tienen derechos, tienen también deberes. Y es que los están dejando a un lado y es que se les olvida que ellos también deben estudiar, prepararse. ¿Qué pasa con ese análisis, Doc? Es que mira, Laurita, con todo el amor y con todo el respeto, mi hijo es mi tarjeta de presentación. Mi hijo dice malas palabras, mi hijo grita, mi hijo irrumpe la norma, mi hijo no hace tareas, porque como padres yo lo permito. Si mi hijo me copia 24-7, y hay que entender que nuestros niños también tienen una personalidad, tienen un temperamento y tienen un carácter, y cuando hay una presencia sana, primero partamos y sería de pronto un poco polémico en que las figuras de autoridad manejen una relación cordial. Si mi hijo ve que entre su papá, entre un papá y una mamá hay una relación cordial, créeme que va a ser más fácil educar. Pero si entre papá y mamá existe un conflicto, desde que nos levantamos hasta la noche, créeme que va a ser muy difícil que mi hijo no lo copie. Y mis emociones desbordadas, mi estrés, mis conflictos emocionales, ¿dónde los voy a desbordar? En mi hijo. Y mi hijo a futuro también será un maltratador. La invitación esta mañana es a romper el círculo, a que sancionemos, a que corrijamos, pero de una manera pedagógica y sana, eliminando por completo el maltrato físico. Muy bien, excelente conclusión para la mañana de hoy. Doctor Jorge, a usted también le agradecemos el haber acompañado esta entrevista. No, a usted muchas gracias. Si estoy de acuerdo con la doctora, y agregaré algo más. Si usted, ya como abogado, si usted quiere criar un vándalo, no lo corrige. Si usted quiere criar una persona de mal, no lo corrige. Si usted quiere criar una persona que haga el mal a los demás, no corrige. Pero si usted quiere criar un ser humano de presentación a la sociedad, que sea su presentación, que sea útil a él mismo y a la misma sociedad, corríjalo. Sí, corríjalo con amor. Mi mamá decía, venga, que eso no me va a ver más a mí que a usted. Claro, yo nunca vi llorando a mi mamá porque me castigaba. Hoy en día los castigos, sí, debemos hacerlos más inteligentemente, y con amor, y con respeto, y ya no denigrando, ni masacrando a los muchachos. Entonces, los invito con todo corazón a que sigamos evolucionando en esta sociedad y corrigiendo a nuestros hijos con amor. Muchas gracias, doctor Jorge, y también doctor Adela por dedicar ese tiempo. Claro que sí. Estamos siendo educativos. Claro que sí. Y quiero aprovechar el espacio para cerrar con un proverbio africano. Laurita que dice, que el niño que no es abrazado por su tribu quemará la aldea para sentir su calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!